Se sabe algo de Ana María Aldón, ¿y cómo está Ortega? Pues Ortega no está destartallado como una casa después de que pase un tornado. Sí, está destartallado porque el otro día intervino en un programa de televisión que hoy tengo un vocabulario muy rico. Está sembrado. Pero no porque no con Ortega, sino porque me gusta la palabra destartallado. Es una muy buena forma de definir su situación. Sí, porque está como... No está ni está. Está así, como... Destartallado. Sí, destartallado. El otro día entró en un programa de televisión y fíjate tú cómo está. Bueno, espera, yo también soy un poco peliteñida, ¿eh? Ella es muy peliteñida. Vamos. Ella es mucho. Rubia de bote y ha tenido... Pero ha mejorado la imagen. Rubia de bote. Mucho está más guapa así que antes. Sí, sí. Escúchame una cosa. Es que me estás guiando, Alfonso Hoy. Destartallado. Estaba siendo destartallado. Que entró el otro día Ortega Cano en un programa de televisión. ¿Y qué dijo? Y entonces, el otro día vimos imágenes de su hija Gloria entrando en su casa. E imágenes de Ana María del Don entrando en su casa. Pues fíjate cómo están las cabezas. Sí. Que entra el buen hombre por teléfono y dice, ni mi hija ni Ana María han estado en mi casa. Y estaban entrando. Y estaban entrando. No han estado juntas, quería decir. Pero... No han estado juntas. Pero que estaban juntas porque no había salido una y había entrado la otra. O sea, estamos todos ya perdiendo el Oremos, Alfonso. No, el Oremos. Me encanta. ¿Qué te pasó eso? El Oremos. Me he comido un diccionario. Y entonces voy vomitando pagado. A ver, esa pareja tiene muchísima presión. Que hay problemas en la pareja. Presión. Anteria y pobreidad. Que también te oí todos los ojos que sucedieron. Tienen presión por sacar 20.000 euros a la semana. Exactamente. Pero si son ellos los que se meten en la boca del lobo. Y luego dicen, ay, que está el lobo aquí. Pues claro, si te has metido tú. Pero es que buscar si tu principal medio de vida es sentarte en un plato de televisión. Y contar lo que no puedes contar porque luego llegas a casa y tienes problemas, pues evidentemente es complicado. Pues no vayas. No vayas, pero ¿de qué comemos? No veo a ningún director de un programa de televisión poniendo una pistola en la cabeza. Bueno, el otro día Ortega Cano tuvo un gesto muy feo con un taxista y con los compañeros de la prensa. Eso, ¿quién, perdona? Ortega Cano. Ah, no. Que pegó un portazo así a la puerta y no estuvo bien. ¿Por qué tú no puedes...? Pues él entraba en un taxi, estaban los compañeros de la prensa intentando saber. Llamó así a la puerta porque no se abría, de muy malos modos. Luego pegó un portazo, en fin. Que yo entiendo que la presión, pero que delante de las cámaras hay que guardar las formas. Vamos a ver que este señor también ha mercadeado con su vida privada. No nos olvidemos que se ha sentado en programas de televisión que ha vendido exclusivas. Que ha hecho escándalos y que ha propiciado... Y, pero lo de Rocío Pérez, ¿cómo ayuda a nada? Porque tiene... Hombre, la cadena de policía de perros. Bueno, Rocío Carrasco, o sea, todo lo que está haciendo Rocío Carrasco, que están todos muy nerviosos porque no quieren oír a veces alguna que otra, ¿verdad? Y el satín, y se tranquilizan todos muchísimo. Sí, ¿verdad? Hombre, es que vamos a ver. Es que ahora parece que todos viven de lo mismo aquí. ¿Se van a separar o no se van a separar? No se van a separar, yo no creo que se separen. Yo creo que ya están separados, vamos a ver. Claro, derecho o de derecho, ¿no? Vamos a ver, una persona que se acuesta en la cama con otra y que no sabe lo que ha hecho en el día esa persona, eso no es una pareja. Peor, si ves el mismo canal en distintas televisiones, eso ya está más que finiquito. ¿Y qué hace tu marido? Pero... Ah, no, no, así, porque vamos a la trocidad. No sé. No, no sabe, pero eso qué pareja es. ¿Cómo habla, cómo habla? Ah, sí. Para que no se oye eso, escuche. Ah, sí. ¿Eso qué pareja es? ¿Eso no es pareja ni en nada? Pegamos. Yo no creo que se vayan a separar, principalmente porque a Ana María no le interesa, porque una vez que se separe, que si es verdad que ella ha encontrado una... Bueno, se separa, no se reconcilia, y así estamos como día de la marmota. No se van a separar. Que vienen las renovaciones de los programas. Que necesitamos tema. Estamos insistiendo en eso, claro. Hombre, necesitamos tema, que se va a desaparecer. Si se acaba el tema Ortega, ¿de qué puede hablar Ana María Aldón? Pues, hombre... Pues de cómo era la vida con Ortega, que a lo mejor hay mucho que contar. Imagínate que nuestra Ortega... Bueno, Belén Esteban estuvo 20 años hablando de Jesús. Quiero decir que esto... Sin vivir con él. Sin vivir con él y sin tener ni puñetaca idea de nada. Quiero decir que se puede producir recambios. Saúl, di, música Benji, dile. ¡Música Benji!